Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando sobre todos los nuevos spoilers que se revelaron el día de hoy, así que bueno, vamos a comenzar con este nuevo video. Bueno, pues tenemos el diseño de Chloe akumatizada en Penal Team, y bueno, pues al parecer volverá a ser akumatizada, y pues porque como ya su magical charm no le sirve. Entonces ella será la akumatizada del capítulo número 24, y en ese capítulo probablemente veamos a Sabrina utilizando el miraculous del perro, y como es Penal Team, Chloe no será la única akumatizada, pueden ser más personas akumatizadas, o sea que probablemente en ese capítulo podríamos ver no solo a Trachy Mosel, sino a más héroes, podríamos tener a más héroes en ese capítulo. Pero, la verdad estaría súper cool, pero bueno, hay que esperar. También se nos reveló que Adrien teniendo un kuagatama, ¿cierto? Así como el que tiene Marinette al parecer y es de color verde, y bueno, pues bueno, puede ser que Plaga, Adrien vuelva a cumplir años así como el capítulo burbujeo, y Plaga le dé un kuagatama. O puede ser que en el capítulo burbujeo, no vimos así en cámara, pero Plaga sí le dio un kuagatama, o bueno, pues puede ser que Adrien se lo haya visto a Marinette, y Plaga le haya dicho, bueno, no sabemos, ¿ok? Con tal es que les va a tener un kuagatama. También nos van a mostrar otra portadora del Miraculous de Ladybug, pero es del pasado, y pues al parecer Ladybug va a saber cómo utilizar su kuagatama, y la vamos a ver, probablemente sea en esta temporada, yo creo que va a ser más en la quinta temporada, pero probablemente sea, probablemente la veamos en esta cuarta temporada, ya en los capítulos finales, Kuroneko, Penalty. También nos muestran a Shadow Noir, que es la combinación de tres Miraculous, el del Pavo Real, el de la Mariposa, y el del Gato Negro. Bueno, vemos que tiene una combinación de Pantera Negra y, pues, de Batman, y bueno, pues ese capítulo, ese o así sabemos que aparece en el capítulo de Fimero, en los What If, porque van a ser como momentos de capítulos así, pero de varios días, y pues bueno, ya que en lo personal, yo ya quiero ver este personaje, porque se ve muy cool con los tres Miraculous, y va a ser la primera persona. Bueno, vemos un traje conceptual de alguien utilizando el Miraculous de Cat Noir, o será akumatizado en Kuroneko, y bueno, pues yo en lo personal, como va esta temporada, puede ser que Cat Noir, o pierda su Miraculous, o puede ser que sea akumatizado Félix o Adrian en Kuroneko, y veamos ese arte conceptual que se nos ha mostrado, y bueno, pues puede ser, puede pasar. Yo en lo personal pienso también que este podría también ser un traje, ¿no?, que Cat Noir vaya a obtener, pero creo más que pueda ser Félix el akumatizado, o le robe el anillo así a su primo, así como le robó el celular en el capítulo Félix de la temporada 3, puede ser que le robe el celular, le robe el anillo a Adrian, y pues salga plaga, y pues Félix se va a dar cuenta que Adrian es Cat Noir, y pues bueno, se transformará y será el nuevo héroe junto a Ladybug. O, como volvemos a repetirlo, también como Ladybug tuvo un nuevo traje en esta temporada, él sepa crear otro traje así como el de Ladybug, y pues lo tenga, ¿no?, y ya cuando invoque su cataclismo, pues ahí tendrá su nuevo traje. Y bueno chicos, no siendo más, yo me despido, nos vemos en un próximo video, espero que les guste este, denle like, suscríbanse, así que, ¡Adiós!